Música Soy Mariela Zárate, soy de Bolivia, de Chiquisaca y es la segunda vez que participo en el campeonato sudamericano en el segundo campeonato sudamericano de mayores ¿Segunda vez que ganas el primer premio? Si, es la segunda vez después de cuatro años prácticamente que se ha realizado este campeonato para mayores damas estoy en la categoría leve, menos de 55 kilogramos y hoy pude obtener el primer lugar ¿Qué te ha parecido? El nivel técnico del grupo boliviano está mucho mayor que los otros años Así es, hemos venido más de 50 atletas y la mayoría están con los primeros y segundos lugares en diferentes categorías, tanto infantil, mayores, juveniles, damas y varones también la modalidad de cata, tenemos campeones en la categoría iniciante, medio y avanzada ¿A qué se debe la superación técnica de nuestro grupo humano? A la unión del equipo boliviano, porque nos hemos unido todos los países estamos trabajando muy fuerte en Bolivia tenemos muchos integrantes de karate se debe a eso, ¿por qué estamos uniendo tantos? porque es la primera vez que un equipo boliviano viaja con una gran cantidad de niños Estamos uniendo, y tantos niños ahora vemos que unas categorías infantiles están muy fuertes aquí Sí, es la primera vez que han venido a competir a nivel internacional niños en la Madrid de Catá Bueno, sí, estamos trabajando muy fuerte ya que en Bolivia se trabaja fuerte lo que es karate eso es gracias a la unión que tenemos todos los nueve departamentos para que el karate siga avanzando ¿Cuál sería el mensaje para los bolivianos que te van a ver hoy día en la noche? Se están llevando, ¿cuántos trofeos? Un montón de trofeos ¿Cuál es el mensaje para Bolivia desde aquí, desde Sao Paulo, Brasil? Decirles que nos ha costado mucho llegar aquí realmente cada padre de familia ha puesto un gran esfuerzo económico para poder cumplir este gran sueño estamos llevando muchísimos trofeos de primer lugar segundo y tercer lugar de varias categorías y realmente es una satisfacción dedicamos todo este esfuerzo en realidad a nuestros padres de cada uno de nosotros porque han puesto todo para que podamos llegar y vamos a seguir trabajando no solamente para poder sacar el primer lugar o segundo lugar en los torneos sino para poder ser mejores personas cada día y podamos aportar a nuestra sociedad y hacer cosas que avancen mucho más en Bolivia Hola mi hermano, ¿tu nombre? Marco Antonio Grimaldis ¿De qué lugar? Bolivia, Potosí ¿Qué ganaste hoy día? No, no ganaste Mucha confianza, mucha confianza Gracias, ¿cómo te llamas por favor? Buenas, soy M Mercado de Cochabamba, Bolivia ¿Qué te están llevando de aquí? Cuarto lugar Cuarto lugar, muchas gracias Jazmín Avilés, Cochabamba, Bolivia, tercer lugar Tercer lugar, ¿qué invitaciones? Eh, Gianni Delgadillo, tercer lugar Tercer lugar también ¿Cómo te llamas? Ah, Victoria en primeros, Cochabamba, Bolivia y gana experiencia Gana, muchas gracias mi hermano ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Robles Duarte ¿Qué te estás llevando mi hermano? Cochabamba, Bolivia y me estoy llevando un trofeo de segundo lugar Muchas gracias, ¿cómo te llamas? Eh, Natalia Quistosaliz y estoy llevando de Cochabamba, Bolivia y me estoy llevando un tercer lugar Ok, gracias, ¿cómo te llamas? Jaterin Beltrán de Cochabamba, estoy llevando el primer lugar para Bolivia en la categoría mayores B Felicitaciones ¿Qué te llamas? Ah, mi nombre del señor lo tenía en la categoría mayores B ¿Qué te llamas? A ti Alejandro ¿Qué te estás llevando? Con una medalla de plata en este tercer sudamericano Gracias, bonita, felicitaciones Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Michelle Cristara Rojas de Bolivia y me estoy llevando una copa de segundo lugar para Bolivia Gracias ¿Cómo te llamas? Wendy Calle Wendy, ¿qué te están llevando para Bolivia? El tercer lugar para Cochabamba Nadie, ¿le va a estar? ¿Concí le va a estar? Ahí, gracias ¿Cómo te llamas? Chile Chile, ¿qué te están llevando a Bolivia? Segundo lugar importante ¿De qué lugar de Bolivia eres? Sucre Sucre Chico Saqueña, gracias Un besito, chao, chao ¿Qué te están llamando mamita? ¿Cómo te llamas? Milei ¿De dónde eres? Cochabamba Cochabamba ¿Qué te están llevando? Mostrame ahí Levantado, levantado ¿Es el tercer lugar ese ahí? Sí Tercer lugar, ok Michelle Cristara Rojas ¿Qué te están llevando a Bolivia? Una copa de segundo lugar para Bolivia Ok, gracias ¿Cómo te llamas mi hermano? Da Vista Un tercer lugar en la modalidad de cantada para Chuxaca Bolivia ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Gracias mi amigo ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fidel Zarate Salí que llegué a un lugar en Catá avanzado Oye, mostrarnos ese trofeo por favor ¿Cómo te llamas por favor? Giovanna Aranfibi Giovanna, contanos un poquito de qué lugar de Bolivia eres Sucre ¿Qué te están llevando? ¿Qué es tu lugar de Bolivia? Primer lugar Para mostrarnos un poquito por favor Gracias, ¿a quién dedicas este triunfo? A mi país Qué lindo, gracias ¿Cómo te llamas por favor? Mi nombre es Milton Vires Y he salido primer lugar en Catá avanzado ¿De qué lugar de Bolivia eres? Sucre Sucre ¿A quién dedicas esta victoria? A Bolivia Gracias mi hermano ¿Cómo te llamas por favor? ¿Qué es tu lugar de Bolivia? ¿Qué puesto de la noche que viene? Gané el primer lugar en Catá en Incianto ¿Qué puesto de la noche que viene? ¿Pero ahí por favor? ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! Digo a mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida Cambia mi corazón ¡Ciércate! 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 Esta canción que yo canto La brindo con amor ¡Ciércate! 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 Esa presea para mi amada Bolivia He logrado lo que es el primer lugar En la modalidad Catá Es una de las dos modalidades que hay En lo que es el Karate Kitushin Catá es un estilo de formas De técnicas Que se demuestra con mucha precisión Con mucha concentración Dentro del Tatán Era una lucha muy difícil La verdad Porque eran competidores La mayoría Brasileros Y había también otros países Pero aquí Estamos en el país anfitrión Pues ha sido muy duro La lucha inclusive Fue con los mismos árbitros Se ha visto un poco De generalismo En todo Que siempre pasa eso Pero pese a todo eso Se ha podido lograr la presea Para mi Bolivia ¿A qué le dedicas esta victoria? En primer lugar Para todos los bolivianos Para mi amada Bolivia Para mi patria En segundo lugar Esto lo dedico Para mi familia Para mi mamá Que siempre me apoya Para mis hermanos Mis sobrinos Para mis alumnos Mi Academia Champions Que es de ahí De donde yo estoy saliendo Así Así de victorioso Entrenando Cada día Ahí en mi dojo Entrenando con mis alumnos Muchísimas gracias La verdad Mis alumnos Por ese apoyo que me dan igual Que día a día Ellos me alientan Tengo alumnos Desde los seis años Y yo estoy igual Les decía a mis alumnos Es muy difícil ser un instructor Y a la misma vez Estar en el papel de atleta Muchas veces Los instructores Solamente instruyen Y ya dejan de competir Y en mi caso No es así Yo quiero demostrarles A ellos con hechos Común práctica Y todo lo demás Para decirles a mis alumnos Y a toda la gente Que me ve Y a toda la gente deportista Que no es tarde Que no hay que dejarnos vencer Y hay que seguir para adelante ¿Qué sería tu mensaje Ha sido lo que es el coraje? Hay que seguir para adelante Y no nos vamos a dejar rendir Yo lo único que les digo Es que no nos rindamos Hay que seguir para adelante A ver si las cosas se ponen duras Pues ese es solo un instante Hay que seguir para adelante Y lograr nuestros sueños Me llamo Rocío de Sierra Arecibia Vallejos ¿De qué lugar de Bolivia eres? Ah, de Chukisaca ¿De Chukisaca? ¿Qué te has llevado? ¿Qué te estás llevando de aquí? Eh, el primer lugar La verdad Es un campeonato muy difícil Pero ha sido Gracias a nuestros entrenadores Que nos han entrenado Rosario Vargas Valda Y David Yáñez Romero Que nos han estado entrenando Y también la César Mariela Eh, la verdad Nos llevamos un bonito recuerdo de aquí Ha sido un campeonato muy fuerte Donde los bolivianos Los bolivianos Hemos demostrado que Todos podemos Que todos tenemos garra Y peleamos con corazón Gracias Gracias 1, 2, 3 ¡Viva Bolivia! Ay, qué lindo Dame tu nombre de nuevo ¿Cómo te llamas? Kirley Miley Miguel Ángel Robles Duarte Juan Caio Michel Guisara Rojas ¿Qué ha sido? Ha sido bonito poder venir aquí Representar al Rojo Amarillo Sí, fue hermoso ¿Qué te ha parecido venir aquí a Brasil? Eh, me pareció muy lindo Porque venimos a competir Y a representar al departamento No, al país de Bolivia Ok, muchas gracias ¿Cómo se llama tu papá? Félix Félix ¿Y tu mamá? Eliana ¿Cómo se llama tu sensei? Mariela Ah, es ella la Mariela Mariela, ¿cómo está el orgullo de ver a estas chiquitas aquí? Todas bolivianas, bolivianos Representando y teniendo el respeto que te tienen Me siento contenta, feliz Es una gran responsabilidad de tres niños fuera del país Pero es una alegría verles triunfar, verles llevar sus trofeos Y creo que esto es el futuro para que podamos tener mejores resultados más adelante Y además es una gran alegría y motivación sobre todo para todos los niños bolivianos A que hagan deporte, que entren a cualquier disciplina deportiva Y ellos vayan superándose cada día más Siempre lo hemos dicho, en cuerpo sano, mente sana Necesitamos niños y niñas sanos que crezcan, que sean parte de nuestra sociedad Los que van a poder hacer muchos cambios en Bolivia Para que podamos mejorar, es el trabajo que estamos buscando en Bolivia ¿Cuántos niños vinieron en esta delegación? Vinieron varios, son más de 8 niños Que participaron todos en la modalidad de Cata Y luego son todos mayores y juveniles El total de la comitiva boliviana, ¿cuántos atletas llegaron? Atletas a competir exactamente, fueron 50 Y los que vinieron con toda la delegación somos más de 55, 60 más o menos Entre jueces, atletas, dirigentes, acompañantes también Todos los que estuvimos aquí Qué lindo, qué lindo ¿Cuántos días se quedan aquí en Brasil? ¿Cuándo se vuelven a Bolivia? Llegamos prácticamente antes de ayer, el día viernes Y vamos a irnos mañana, lunes, a mediodía Volvemos a Bolivia, a Santa Cruz Y cada uno a nuestros propios departamentos Ya que estamos en todos los departamentos De Potosí, de Tarija, de Oruro, de Cochabamba y de Chuquisaca Que estamos formando la delegación Entre los países de América Latina ¿Qué delegación se está llevando la mayor cantidad de trofeos? Después de Bolivia se está llevando Brasil Que es el anfitrión Y luego están los otros países Argentina Qué orgullo Qué orgullo saber que nuestra colectividad Nuestra gente boliviana Nuestros niños Hombres, jóvenes Mujeres Estén aquí Defendiendo de una manera tan bonita Y de a tanto nivel A tanto estilo como es la bandera boliviana ¿No? Muchísimas gracias Quiero agradecer a toda la gente boliviana Que ha hecho posible que podamos llegar Pero se han hecho varias actividades para llegar aquí A nuestros maestros que están No solamente en Bolivia Están fuera Como mi sensei Sabu Que está en Estados Unidos El Xijan Daniel Lorente Que está en España Barcelona Que desde lejos nos está apoyando Moralmente Y nos ha preparado también Algunos meses allá en Barcelona En Baladona Muchísimas gracias a ellos A nuestra organización A los padres de familia Especialmente Porque son nuestros sponsors de cada uno Para que podamos llegar a todo tipo de eventos Ok ¿Cómo te llamas? Wendy Nayeli Calla Checata ¿Si quieres mandar un mensaje a tus papás? Quiero mandarles un mensaje Gracias porque me han apoyado a venir aquí Y que estoy muy orgullosa de mis padres Porque me han mandado aquí ¿Cómo se llaman tus papás? Timoteo y mi mamá se llaman Estora ¿Quieres mandar un mensaje a tus papás? Si quiero mandar Estoy orgullosa de mis papás Porque ellos fueron quienes me ayudaron a venir A Juan Pablo Brasil Y fueron los que me ayudaron Y me pusieron dinero para que pueda llegar aquí Para que pueda ganar Y gracias Voy a llevar una copa para Bolivia ¿Cómo se llama señora? María Flores Una mamá que viene a acompañar a su hijo ¿Quién es su hijo o su hija aquí? Andrés Pedazas Ganó al centro Lamentablemente no Tuve una caída en su primera catá Si Pero nos comunican que el gobierno no está apoyando Pero si los padres de familia Junto con los técnicos Haciendo lo posible Haciendo rifas Haciendo de todo lo posible Para poder estar aquí representando a Bolivia Sí, pues lamentablemente no tenemos el apoyo Así que hemos tenido que hacer un esfuerzo Para estar aquí con los chicos Porque son pequeños No se les puede mandar también solos Pero lamentablemente algunos niños Sí han venido solos Porque no contaban con los medios Para eso, sí Pero bueno Lo importante es haber hecho bonito Se están llevando una cantidad expresiva de trofeos La delegación más numerosa de América Latina aquí en el Brasil Sí, ¿no? Y se ha visto la guerra de las mujeres bolivianas Muchas gracias ¿En qué lugar de Bolivia es usted? Mucha bomba Viviste dos años en los Estados Unidos Te vimos bailando Puglia, ¿no? Siempre luchando, entrenando ¿Cómo es el corazón de un inmigrante? ¿Cómo te sientes estando lejos de tu país? Cuando estás fuera de tu país Estás todo de vos Quieres dar todo lo que tienes Por volver a estar en tu país Todos los que están afuera Fuerza, coraje Que nunca se brindan A pesar de estar tan lejos Uno ama Cuando uno está fuera de nuestro país Realmente quiere entregar todo Todo lo que ha conseguido Quiere cambiarlo por estar Un minuto Allá En Bolivia Pero fuerza Estén en la situación Que estén fuera de nuestro país No se brindan Solo decirles que sigan adelante Que luchen por nosotros Por los bolivianos He vivido dos años en Estados Unidos La comunidad boliviana Fuera del país Es realmente unida También he estado en España En Barcelona La comunidad boliviana Igual de Yo creo que Cuando uno sale de nuestro país Valora más Ama más Se siente más boliviano todavía Y pues Tanto en Estados Unidos En Virginia Que he vivido dos años He estado unos meses en Barcelona He sentido en carne propia Cada situación Cada momento De todos los bolivianos Que estén ahí Lo único que me queda decir es Coraje Fuerza No importa si están fuera de Bolivia Sigan adelante Cuando uno sale Pone gaza Demuestra que Bolivia Está ahí presente En toda Bolivia De la misma forma En Tokio, Japón Los bolivianos Sé que van a escuchar esto Mandarles saludos Les queremos mucho igual Fuerza Eso es Bolivia Que nunca se brinda No importa en qué país Se encuentra Se demuestra Yo empecé a entrenar karate A mis 13 años Y luego He ido compitiendo A nivel departamental A nivel nacional He participado A nivel internacional Este es mi segundo Sudamericano He salido dos veces campeona También he participado En varios campeonatos Panamericanos En Estados Unidos Donde he salido Segunda, tercera Y este último año He salido Primera campeona Panamericana He participado En tres mundiales En Japón Donde he podido clasificar Para poder llegar allá Y bueno En muchos campeonatos nacionales ¿Cuántos años más tienes Para poder estar participando En alto nivel De la misma manera Que estás ahora? Dos años más Yo quiero participar Dos años más Para este nivel Y luego ya tengo otros planos En los Estados Unidos Estuviste con Jennifer Salinas ¿Qué es lo que has aprendido Con ella? ¿Qué le has enseñado a ella? Contanos un poquito Bueno Con Jennifer Salinas En los Estados Unidos Hay coraje Estuviste con ella Y en el que está realizando Esto llega a todos los bolivianos Y en realidad A todos los bolivianos Que están fuera del país Gracias a su trabajo Se conoce lo que estamos haciendo Que estamos luchando Con lo que nos apasiona Y que seguimos trabajando Todo por Bolivia También he bailado Antes que salga a Bolivia Yo solo era Encarnar deporte Estudiar Y trabajar Pero cuando he estado Fuera de Bolivia Nada ha sido Poder hacer cualquier danza Y he bailado Que es de mi tierra De Sucre Y ahora yo les entiendo Todos los que hacen Las danzas fuera de Bolivia Sé que ese momento Que bailan Lo disfrutan Lo viven Están en Bolivia Por eso Cuando estuve fuera Prácticamente Lo primero que entraba Era revisar Porque veía Como están las danzas Fuera de Bolivia Me llenaba el corazón Y mucha emoción De querer ir A bailar cualquier baile O solo aprendía La música boliviana Fuera de mi país Y empezaba a bailar Todo lo que veía Recordando Cada danza Que lo ponía Las fotografías El trabajo De los bolivianos Que lo hacen afuera Realmente nos llena Nos llena de alegría Aunque a veces Mucha gente Que lo ve No lo escribe No lo dice Pero tenemos un momento De alegría Y de sentirnos orgullosos De ser bolivianos Muchas gracias Les quiero agradecer Por el trabajo Que están realizando Para todos los bolivianos Bueno, muy felices Porque tenemos Varios campeones Son campeones Terceros lugares Es el trabajo De equipo Que venimos haciendo De forma particular En nuestro país Felizmente No contamos Con el apoyo Del estado Y bueno Fue una meta Llegar con Más de 40 atletas Lo hemos conseguido Estamos con 53 En realidad Es el esfuerzo De padres De familia De los propios atletas De nosotros Como instructores De todo un cuerpo técnico Que dirige El equipo nacional Y por supuesto De las regiones De los instructores De los alumnos De todo el país Porque todos Hemos trabajado De cara a este evento Hoy empieza la operación Participación del Team Bolivia 2018 En Chile Será el evento En octubre Y bueno, mira Si trabajamos uno o dos meses antes No vamos a llegar a ningún lado Nosotros ya empezamos Con ese nuevo desafío Cerramos este capítulo Donde a Dios gracias Nos fue bien Y cada año tenemos Que ir mejorando Al año tenemos LOL American En Estados Unidos Antes tenemos El Friendship En Abril En Japón Donde estaremos presentes Y luego en octubre Otra vez estamos En un evento sudamericano ¿La modalidad está creciendo En Bolivia O es que los dirigentes Están trabajando el doble? Bueno, yo creo que Esta es una conjunción De varios esfuerzos ¿No? Por un lado La dirigencia Los instructores Y por otro lado El apoyo decidido De los padres de familia Y por supuesto Si los padres de familia Les dan la confianza A las diferentes escuelas De karate Keogushin Obviamente Que sus alumnos asisten Y bueno Participan Creo que La ausencia del Estado Se reemplaza Con el apoyo De los padres de familia Los guerreros bolivianos Somos muy fuertes Dentro del deporte Y también fuera Como inmigrantes Vemos aquí Muchos niños Muchos jóvenes Sacando la cara Por Bolivia Llevándose Un número expresivo De trofeos ¿Cuál sería tu mensaje Para los guerreros bolivianos Que estamos aquí Inmigrando aquí En tierras brasileñas? Bueno, seguir luchando Seguir luchando El boliviano se caracteriza Por eso Todos los que venimos acá Hemos luchado para estar acá Porque No nos dieron un solo centavo Entonces esa lucha Que se refleja en la presencia Nuestra acá Deben seguir ustedes Lo que han hecho hasta hoy ¿No? Han emigrado del país Están en Sao Paulo A seguir adelante Compatriotas Que nada en la vida es fácil Y por supuesto De que los invitamos A que se integren Al Karate Kyokushin Y agradecidos Porque la vez que está aquí El equipo Bolivia Estás tú Y está toda la colonia boliviana En Sao Paulo Que nos alegra Pues con el espacio Que nos brindan Con esa voz de aliento Con ese apoyo Esperemos que la siguiente vez Que estemos en Brasil Podamos contar con varios compatriotas Alentando al equipo nacional ¿Cómo ves Bolivia Cultural En la internet? Desde Bolivia Siempre acompañándonos Bolivia Cultural Y hace parte de tu página Así es Así es Es realidad Podríamos decir La principal página Que sigue el Karate Boliviano Porque nos dan ustedes Mucha cobertura Mucho espacio Mucha oportunidad Y eso es importante Agradecido por aquello Y sigamos adelante Compatriotas Viva Bolivia Adelante Viva Bolivia Un fuerte abrazo Tenemos 450.000 bolivianos Aquí en el Brasil Muchas veces Luchando contra las adversidades ¿Cuál es tu mensaje De una campeona Para cada uno De estos campeones Que estamos aquí en el Brasil? ¿Cuál es tu mensaje? Quiero decirles A toda la comunidad boliviana Que nosotros Les representamos A ellos también Especialmente A los que están fuera de Bolivia Porque nosotros Salir a campeonatos internacionales Salimos de Bolivia también Y sentimos Como están ellos Que les queremos mucho Esperemos que Puedan volver Un día a Bolivia Y puedan sentir Lo que es Querer a nuestra patria Dentro y fuera Sé que ellos Me están entendiendo Donde estén Les mando fuerzas Que sigan adelante Que jamás se rindan Que somos bolivianos Los demostramos peleando Que no nos rendimos Tenemos garras Igual ustedes Cuando están fuera del país Lo demuestran trabajando Lo demuestran Enfrentando varias Varias adversidades Pero Hacen quedar Como nosotros Peleamos ahí Pelean igual Con muchas cosas Sigan adelante Que jamás se rindan Que Dios les bendiga Y siéntanse Muy orgullosos De ser bolivianos Les queremos mucho Y era mi patria Bolivia Cómo la quiero Yo Ay la 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 Y yo Viva Bolivia T� ¡Cantar! 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 ¡Bomba Bolivia! ¡Bomba Bolivia! La canción que yo canto, la brindo con amor, a mi patria Bolivia, te quiero con pasión, a mi patria Bolivia, te quiero con pasión. La llevo en mi corazón y le doy mi inspiración, y era mi patria Bolivia, como la quiero yo, y era mi patria Bolivia. Como la quiero yo, y era mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. ¡Cantar! 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 ¡Cant